En la U Estudiantes de la carrera de medicina Participaron en las olimpiadas de anatomía ¿Verdad? Olimpiadas de anatomía, muy importante Pero para esto, quiero que reciban Con un fuerte aplauso, por favor Al decano de Ciencias de la Salud Y a todos los compañeros campeones Un fuerte aplauso, por favor Estimado decano, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenidos, ¿cómo está? Bienvenidos Hola chicos, ¿qué tal? Enseguida vamos a hablar con ustedes Enseguida nada más Estimado decano, alegrías Realmente es una alegría ver que los chicos Salgan afuera y salgan campeones No, muy buenos días Querido José Luis, un saludo muy cordial Siempre a su prestigioso canal De televisión, PTV Bueno, pues muy feliz y muy contento Porque prácticamente La carrera de medicina Ha ido enfrentando un proceso De formación continua En la mejora de la calidad académica Y eso lo decíamos Viniendo desde hace muchos años atrás Pero hoy por hoy Nuestros estudiantes Los docentes de la Cátedra de Anatomía Que están presentes acá Realmente reflejan el resultado De la formación, del esfuerzo De la carrera de medicina Que hoy por hoy En sí es la primera y la mejor carrera De la Universidad Pública del Alto Estos son los resultados Se enfrentan con todas las universidades Del sistema universitario boliviano Participan la Universidad Mayor de San Andrés La San Simón La Gabriel de Moreno La Uto La Siglo XX La Tomás Frías La Emisela Saracho de Tarija La UAP de Pando La Vallivén de Beni E incluso incluyendo Las universidades privadas Contando obviamente La Católica Univalle La Udavol Y bueno pues El esfuerzo En las etapas De esta competencia académica Dentro de todo El sistema universitario boliviano Incluyendo la invitación A las universidades privadas Nuestros grandes Ángeles de Mandil Blanco Y yo de los considerantes chicos Les felicito Son el orgullo de la carrera Y a seguir Demostrando La calidad Y la capacidad Que tienen ustedes Obviamente que si Desde la decanatura Vamos a hacer un acto De condecoración Al esfuerzo académico Que ellos han demostrado Realmente Estas Olimpiadas La séptima versión Que se lleva adelante En el sistema universitario boliviano Pues hoy Con mucho orgullo Y alegría Recibimos También acá La presencia De nuestro Director de carrera De medicina Doctor Johnny Rojas Y bueno pues Estamos muy felices Y contentos José Luis Festejando este esfuerzo Que han hecho los estudiantes Y los docentes Especialmente en la Catedral de Anatomía Humana Excelente Un fuerte aplauso Por favor A estos campeones Que realmente Sacaron el pecho Por esta universidad Joven Acaba de llegar El director Como buen boliviano Ahí está Bueno pero vamos Así ya vamos a conocer A cada uno de ellos Pero a ver Hablemos con el docente El docente de anatomía ¿Verdad? A ver quisiera que nos dé datos ¿Qué tal doctor? ¿Cómo están? Buenos días A ver coméntenos Todo ese detalle Mucha gente allá dice Pero anatomía ¿Cómo es la cuestión? A ver yo estudiante Anatomía ¿no? El cuerpo humano La 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 Bla 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 Pero a ver ¿Qué fueron a hacer Los chicos allá? Bueno Muy buenos días Lo que aquí Los compañeros estudiantes Lo que realizaron Pues En este caso Han competido En tres tipos de pruebas Uno era el examen Escrito El otro era Trivia Como examen oral Como lo denominamos Y por último Era pues De conocer las piezas ¿no? Cada parte De nuestro De nuestro cuerpo Y este segmento Bueno Era lo que es Los miembros Apendiculares Es decir Las manos Y los pies ¿No es cierto? Entonces En esa parte Han competido Con 16 universidades Como decía aquí Nuestro señor decano Estaban pues Los pesos pesados Como se dice La UMSA La San Simón ¿Te imaginas? ¿No? Y estar Entre los primeros De ellos Es pues Un gran orgullo Una alegría Especialmente Les felicito Y les agradezco A cada uno De los estudiantes Acá Excelente doctor Gracias Realmente Eso merece un aplauso Chicos Realmente Fueron a competir Siendo una universidad Joven Con solo 23 años A otras universidades Que tienen más de un siglo ¿Verdad? Más de un siglo Tienen muchas universidades Y ustedes dijeron Nada Aquí está el conocimiento Y aquí está Estamos listos Para competir ¿Cómo está estimado Doctor? A ver su nombre Completo por favor Soy el doctor Jonathan Joshua Orozco Contento de estar acá Y de ser parte De esta comisión Un poco hablando De lo que ha sido Las olimpiadas Tres fases Hemos superado De poco a poco Se ha ido trabajando En lo que es la parte teórica Y el segundo día Nos hemos ido Con la trivia Donde hemos podido sacar Uno de los puntajes Más altos Y el tercer día ¿Qué es la trivia? ¿Qué es la trivia? ¿De qué hablaron en la trivia? ¿De qué es la trivia? La trivia preguntaba De 10 preguntas Al azar Que cada delegación Daba para poder preguntar Al equipo Como tal Era una pregunta Para los 5 muchachos Que tenían que trabajar En equipo A ver, a ver O sea Era así al azar Ahí digamos Aquí hay bolillos Un ejemplo Bolillos de preguntas ¿Verdad? Va, listo Y tiene que Oralmente Tiene que describir todo No, escritamente Pero los 5 competidores Tienen que escribir En la hoja La respuesta Que corresponde A la pregunta lanzada Por la comisión Que lo fueron elaborando Los docentes De cada departamento Incluso nosotros Participamos en la elaboración En el área de anatomía En el área de anatomía Funcional, aplicada Y clínica Mira Realmente no sé Enseguida vamos a Hágame bolillos Por favor Enseguida Hágame bolillos Aquí vamos a responder Estimado director ¿Cómo está? Como siempre Estimado director Voló rápido El director Voló rapidísimo Estimado director ¿Cómo está? Bienvenido Realmente un orgullo Tener a sus estudiantes Pero no solo tenerlos ahí Sino tenerlos en ese podio Que ganaron Estas Olimpiadas Claro que sí Primero Que tengan todos Muy buenos días Estamos contentos ¿No? Estamos dando una noticia A toda la ciudad del Alto ¿No? La Universidad Pública del Alto En especial La casera de medicina Pues gracias a la delegación De nuestros 6 estudiantes De primer año De la cátedra de anatomía Y de nuestros docentes Que se han capacitado Durante 3 semanas Para estas Olimpiadas Nacionales Donde han concursado Pues universidades Del sistema universitario Y las universidades privadas Y esta es la noticia Que estamos dando A nuestra población ¿No? Del Alto Donde el cual Se ha llegado A un segundo lugar Pero por décimas Por décimas ¿No? Lo que han sido Los puntajes Estamos alegres Y eso tiene que darse cuenta Toda nuestra población Pues que en la carrera de medicina De la Universidad Pública del Alto Pues estamos formando Excelentes profesionales Académicamente Como nos manda ¿No? La normativa Que como una universidad O una educación Un instituto de educación superior Pues estamos dando ya Estos resultados Estos son nuestros resultados Estudiantes de primer año Han llegado al segundo lugar Entre las demás universidades A nivel nacional Que más alegría ¿No? Para toda nuestra ciudad del Alto Siéntanse felices Que sus hijos Que están estudiando aquí Y nosotros Como papás Abuelos Tíos Toda la comunidad De la ciudad del Alto Pues siéntanse felices La universidad Se presentó a nivel nacional En la parte académica Que es lo que Es nuestra labor Nuestro objetivo fundamental Sí, decida Ya me están preparando Chicas los bolillos ¿Verdad? Preguntas de anatomía No, claro ¿Verdad? A ver Conozcamos a estos jóvenes Realmente Realmente Que han dado el pecho Y han sacado el pecho Y dijeron No, la OPEA presenta acá Y vamos por más A ver ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cuál es tu nombre? Buenos días Mi nombre es Álvaro Richard Quispe Quispe Soy de la universidad Y de la carrera de medicina Y entonces Es una experiencia Bastante Bastante genial La que La que hemos Presentido ¿No? Allá en Cochabamba Udabol Aquino Y entonces Realmente había Una Una competitividad O una competencia De las otras De las otras universidades Tanto de la UMSA De la Católica De la San Simón ¿No? Y estábamos en ese tope En la trivia Tanto en el examen escrito Y en el examen práctico Pues Estábamos ahí No, no, no bajó Solo estábamos en los decimales ¿No? Y entonces Y les demostramos ¿No? En su propia cancha Que la Universidad Pública del Alto Está siempre alto Y entonces Está siempre estudiando La universidad ¿No? Los salteños Aquí somos En realidad Hombres capaces Mujeres capaces Entonces ¿No? Y entonces Les demostramos Que la Universidad Pública del Alto Sí está a nivel A nivel De todas las universidades ¿No? Que se ha fundado anteriormente Bien Esa es la palabra Están al nivel Al nivel Pero a ver Vamos por ese lado también A ver Única damita del grupo ¿Sí? Sí Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días ¿No? Mi nombre es Carolina Sarapura Bueno Sí En esta En la comisión ¿No? Soy la única chica Que pudo Lograr ¿No? Formar parte del equipo Que iba a representar A nuestra Universidad Pública del Alto En esta competencia nacional Bueno Sí Nosotros Al principio Claro Nos sentimos nerviosos Justamente por competir Con estas universidades Tanto públicas Como privadas Pero La verdad Nosotros nos hemos preparado Nos habíamos preparado Fuimos conscientes de ello Como grupo Nos preparamos Y teníamos confianza Porque Como indicaba Nos habíamos preparado Excelente Excelente La única damita Dijo también presente Nada ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días Mi nombre es Yuri Marca Bueno En esta oportunidad Orgulloso De nuestra universidad Orgulloso De nuestros compañeros Que hemos representado Dignamente A la Universidad Pública del Alto Ocupando los primeros lugares Como debe ser siempre Y como decían por ahí Las cosas realmente se ven en cancha Y esta vez hemos demostrado De que estamos hechos nosotros Hemos estudiado Nos hemos esforzado Días Arduos De amanecidas Todo aquello Aparte De una experiencia hermosa Convivir tal vez Con los compañeros De diversas universidades Públicas y privadas Pero realmente No nos hemos achicado Ante nadie Y demostrando De lo que estamos hechos Realmente Agradecer también A nuestros Docentes A nuestros padres Así de la carrera Que nos guían En este camino También agradecer A nuestra familia A nuestros compañeros A la novia por ahí Mandando un saludo A nuestros familiares En casa Dedicado para aquellos Que nos apoyan siempre ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días Mi nombre es Marco Emanuel Pues estoy Bastante Feliz De lo que conseguimos Como grupo Equipo Y universidad Llegar hasta Los primeros lugares Asasando Con buenos puntajes Desde el inicio Llegando desde el principio Llegando en un buen lugar Desde el principio Y nunca bajando Solamente se decidió El puntaje final Por decimales Y dimos la talla Como universidad Por decimales ¿No? Por decimales Y pues claro Agradecer a toda mi familia A mi madre Principalmente Y a todos mis compañeros Porque esto No se hubiera podido Solamente con uno Sino lo hicimos entre todos Todos Bien, bien, bien ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Primeramente Agradecer a todos Nuestros docentes Auxiliares Y familiares Que desde un principio Nos han apoyado Desde que ha empezado Nuestra nivelación En este tema Para poder competir Con las distintas universidades Y nada Solo agradezco A los docentes A los auxiliares Que siempre nos han apoyado Con sus conocimientos Y sus exámenes Que nos han ayudado bastante Y gracias a ellos Hemos logrado Les han apoyado ¿No? Los docentes O han dicho No salen Ni primero Ni segundo Aplazados todos ¿Así? No creo ¿No? Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno Mi nombre es Kevin Plata Blanco Y un orgullo Es representar A la Universidad Pública Del Alto Y ha sido una competencia Bastante dura Pero la universidad Se ha sabido destacar Excelente Queridos televidentes Alteños Todos ustedes Aquí están Estos son los profesionales De esta Casa Superior de Estudios Y son de la carrera de Medicina Una de las carreras También que ha sido la primera En ser acreditada ¿Verdad? Acreditada Y viene Y van por más todavía Esta carrera Muy importante Pero aquí están Sus hijos Aquí están todos Fíjense Compitiendo con universidades Ya tiene una grande trayectoria ¿Verdad? Ustedes dirán Tal vez es el segundo lugar Pero lógico Pero están los primeros Y si se quedaron con el segundo Fue por décimas Dijo ¿No? Por décimas Sí Por dos décimas Ahí está Pues no Son campeones Ustedes chicos Felicidades La Negra Y aquí está Les presentamos a todos Los salteños Estos son los jóvenes Que realmente sacan el pecho Y realmente son nuestros profesionales Acá de esta Casa Superior de Estudios Aquí está Este es el premio Y un fuerte aplauso A cada uno de ellos Por favor Fuerte aplauso Antes de irnos Antes de irnos A la pausa Una pregunta Rápida la pregunta Si no me las responde Estamos No mentira ¿Qué estudia la anatomía? Adelante ¿Qué estudia la anatomía? Bueno básicamente es la ciencia Que va a estudiar El cuerpo humano En todas sus dimensiones Funciones Todo aquello ¿De dónde deriva la palabra anatomía? Ana que significa Cuerpo y tomía Que he tratado o estudio Ya, 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 ya No mentira Vamos Felicidades chicos Felicidades Ahí está la carrera de medicina Junto a sus campeones Acá De la Olimpíada Nacional de Anatomía Que se llevó ¿Dónde se llevó Acabó esto? Cochabamba Se fueron hasta Cochabamba Y dijeron Nada Nos traemos acá Ahí está Realmente Orgullo Un orgullo para su carrera Y orgullo para esta institución Felicidades a los docentes Igual estimado decano Director Hay que seguir trabajando Hay que seguir avanzando Y como decía Un lema No un eslogan Y vamos por más Exacto Muy bien con esto Vamos a una pausa chicos Una pausa brevísima Y enseguida retornamos Con más de Somos tu revista ¡Bien!